¡Suscríbete al canal! Sobre los grandes directivos, por así decirlo, de Game Freak Que son los que han hecho la Nintendo Switch y bueno, los de Pokémon Y como normalmente hay entrevistas y de todo, pues he encontrado otra entrevista Aunque también ya hace bastante tiempo, pero bueno Pues ya sabéis que estas entrevistas hay que rebuscar, hay que también buscar para poder encontrarlas Y bueno, pues Isihara dice que la manera en que van a hacer Pokémon Pues va a cambiar sobre todo debido a la nueva consola, no a la Nintendo Switch Este es el presidente de Pokémon Company Y como ya todos tenemos que saber Y habla de la posibilidad de que los juegos principales de Pokémon vaya a pasarse a la Nintendo Switch Pues como os estoy diciendo, esta entrevista es de ya hace tiempo Hace ya de dos o tres semanas Pero claro, hasta que no la encontré hasta ahora, pues nos podía comunicar Pero bueno, esto ya todos lo sabíamos Que Pokémon realmente va a pasar a la Nintendo Switch En una entrevista con el medio japonés de Toyokezai Online, Isihara, presidente de Pokémon Company Habló un poco más sobre esta Nintendo Switch y los planes que tienen para el futuro de esta consola El ejecutivo mencionó que seguía de cerca el desarrollo de esta consola ya desde hace años Y una de las cosas que le parece más interesante es la vibración en alta definición Es decir, en HD Aunque no quiso confirmar algún título específico Mencionó que si Pokémon llegaba a la Switch Tendría que cambiar sobre todo la manera en que desarrollaban estos juegos de Pokémon Y que los juegos principales serían diferentes de como han sido hasta ahora Esto es lo que directamente ha dicho él en la entrevista, ¿vale? Como os he dicho, es un medio japonés Entonces me ha costado encontrarla Incluso hasta me ha costado traducirlo Porque ya sabéis que tengo un compañero que sí que está estudiando japonés Y más o menos sabe algo, ¿no? Pero bueno, pues más o menos entre eso Un poquito el traductor de Google Que aunque no lo creáis Puede que traduzca mal Pero mayormente entre... Yo lo poco que sé Porque tampoco es que sepa mucho Y el compañero y el traductor Pues entre los tres Pues hemos estado traduciendo la entrevista Que nos ha llevado bastantes días traducirla Yo creo que mayormente ya... Ahora lo vais a entender mucho mejor De que se os pongan las cosas en japonés Lo que realmente ha dicho es que hasta ahora Pokémon ha sido desarrollado para consolas completamente portátiles Lo bueno de ellas Es que puedes pasar sin problemas de jugar en casa A estar fuera batallando con amigos Por otro lado, debido a que Switch es una consola casera Que puedes llevar a todos lados Es un poco diferente en el sistema portátil La pantalla es un poco más grande Y las especificaciones son todavía más altas Debido a esto, si lanzamos Pokémon en Switch Sería de una manera diferente a como vayamos haciendo hasta ahora Además, los juegos principales Además de estos juegos principales También hacemos títulos Con el juego de peleas Podéis conocer ya el Pokémon Tournament O el Pokémon Mystery Dungeon Por lo que entre todos ellos Planeamos soportar Switch Primero con los juegos que sean más adecuados para este sistema Lamento... Lo lamento Pero por el momento No puedo decir que juego específico Será el próximo que se lanzará Es decir, ya están diciendo que Pokémon Ya se va a estar intentando desarrollar Para esa nueva consola Entonces, como ya se está desarrollando Para esa nueva consola No saben exactamente Si será Una octava generación Bueno, de Pokémon O a lo mejor puede que sea un remake O que sea otro de Pokémon Tournament O que sea un Pokémon Mystery Dungeon No un mundo misterioso Yo me encantaría Ya sabéis Porque sea una nueva generación de Pokémon Pero bueno, como ha salido hace nada También Pokémon Sol y Pokémon Luna Está como muy reciente A lo mejor lo intentan echar Un Pokémon Mundo Misterioso ¿No? Pero bueno Ya sabéis que es muy complicado Porque ahora solo hay una pantalla Aunque es un poco más grande Y es que la Nintendo 3DS Y las Nintendo normales Las 2DS y la Nintendo DS normal Tienen dos pantallas Entonces va a ser un pelín más complicado ¿No? Que intente juntarlo Todo eso en la misma pantalla Aunque se puede intentar ¿No? Pero bueno Ya están desarrollándolo Así que no os preocupéis Que no hay menos El año que viene O por ahí Yo creo que ya tendremos Algo más de información Bueno Yo espero tenerla antes ¿No? Tener la información antes Pero no os preocupéis Que si yo encuentro alguna cosilla más Sobre la Nintendo Switch O sobre el mundo de Pokémon O cualquier cosita más La tendréis en el canal Ya sea más tarde O más temprano No os preocupéis Que aquí os informaré de todo Ya sabéis como siempre Así que nada más Ya sabéis lo que tenéis que hacer Y lo que os digo siempre Espero que os haya gustado Esta pequeña noticia Por así decirlo De esta entrevista Del presidente de Pokémon Company Y nada más Gracias a todos por el vídeo Y nos vemos en los próximos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!